La Universidad del Magdalena reunió a empleadores y empresarios de Santa Marta y Magdalena para indagar sobre las necesidades de formación que demanda el sector productivo y conocer su percepción sobre el desempeño de los graduados y estudiantes practicantes vinculados a sus organizaciones. Esa valoración que le dan al graduado y al estudiante de práctica de la Universidad del Magdalena, logramos identificar con ellos aquellas debilidades y aquellas fortalezas que están presentando los profesionales para enfrentarse al mundo laboral. Estamos retroalimentándonos de lo que piensan los empresarios, el sector productivo de nuestros egresados y de nuestros practicantes. Es necesario conocer de primera mano cuáles son las necesidades de cada una de las empresas cuando queremos vincular a personas de egresados de la universidad. El encuentro denominado Egresados como vamos fue organizado por el Centro de Egresados de Unimagdalena y recogió comentarios y observaciones para implementar acciones de mejora en los planes de estudio de los distintos programas académicos. Hemos identificado en el proceso de selección de personal algunas deficiencias que deben fortalecerse, que tienen que ver con bilingüismo, con liderazgo, con vinculación formal al sector productivo. Son enriquecedores también para conocer cómo otras organizaciones están vinculando a ese talento humano que también nosotros requerimos. Tratar de incluir en los últimos semestres algún currículum o materia que los enfoque en el tema de cómo presentar una entrevista de trabajo, que son diferenciales en el momento de tomar la decisión de a quién vincular. Indudablemente la Universidad de Magdalena nos ha proveído ese tipo de talento. Ellos nos han permitido en un momento determinado contar con el suficiente personal para cumplir los requerimientos que tiene la institución. Es una institución que en ese momento está en crecimiento. Si ellos pueden establecer relaciones, acordes a su trabajo, si pueden generar empatía y sentido de pertenencia con la empresa a donde van a llegar, van a iniciar un camino exitoso. Esta iniciativa de seguimiento y acompañamiento permite generar un mapeo para conocer necesidades, tendencias de formación de capital humano y oportunidades en aras de responder de forma estratégica, oportuna y pertinente a los cambios del entorno, como lo establece el Plan de Desarrollo Universitario 2020-2030. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.